Oye, Sabora, tú siempre te he visto muy conectado de una u otra forma a la generación presente que está en cualquier momento. ¿Tú cómo visualizas hoy lo que está pasando en el rock? Pues más que en el rock, en la música. El rock me parece que está en un punto muy en la sombra. Es muy, muy en la sombra en el que los grandes éxitos siguen siendo los grandes artistas de atrás. Además, recientemente tuve una oportunidad de asistir a una de las utopías en Iztapalapa, que es uno de estos sitios que se crearon para alejar a los chavos de la caja y demás. Muy interesante, muy interesante. Además, una labor muy, muy chingona, muy bien realizada. Al que llego y hablas de las nuevas generaciones. Pues me recibieron en uno de los salones de clases con una versión de nubes de un quinteto. Chavitos de 14, 16, tocando increíble. El cantante, bueno, yo le dije, güey, vente a mi ex banda, casi, casi. Bueno, no, ven y canta conmigo, ¿no? Un chavito que cantaba pulcrofinado, bien parado. Y esto sonando con las guitarras que les proporciona la institución. Porque algunos de ellos no tienen guitarra y entonces funciona un poco como biblioteca. Credencial o la de credencial de lector de tu mamá. Y te prestan la lira. Mientras tu mamá está en un spa tomándose un masajito. A lo mejor después de lavar cuatro docenas de ropa ajena. Claro. No lo sé. Pero sabes esta percepción, ¿no? Claro. Y entonces es muy loco porque esa labor trae a los chavos no solamente alejarse de la calle. Se pasan diez horas del día en ese lugar. Pero estudian pintura, pero estudian danza contemporánea, pero estudian percusiones. Nos metimos al ensamble de percusiones y nos recibieron con una versión de... ¿Cómo se llama esta rola de fobia? No, solo por hoy, perdón. Me siento vivo con el ensamble de percusiones. Así de lágrimas. Porque en el ensamble de percusiones estaba el chavito de catorce con un pandero y la señora de ochenta con un cascabel. Y la otra chava con la campana tubular y el otro en el silófono y la marimba echando... Con el ensamble de percusiones. Sí, pero con el ensamble de percusiones. Una cosa... Y si es así, entonces cuando descubres que la señora de ochenta años sabe quién soy y el chavito de catorce también... ¡Ay, Sabo, se ve usted muy guapo en persona! Y dice, ¡ay, no, bueno! Es que es un gap... Por favor, ¿qué me haces, no? Es un gap grande de edad. O sea, digo, la gente que los conoce... No, y entonces me decía, ¡ay, qué bonita esa de...! ¡Ay, esa de...! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Nos vamos juntos! ¡Qué bonita canción esa de irnos juntos! Es muy bonita. Y lo digo en mi frase favorita. Pues, aunque sea la chingada, pero nos vamos juntos todos. ¡Clarísimo! Y el chavo de catorce... ¡Puta, Sabo! ¡No mames! Es que esta rola de... Y entonces yo los veía a los dos y decía, ¡wey! Sí, eso es un mundo... Eso sí, no me lo habría imaginado jamás. ¡Claro! Yo imagino muchas cosas y ya vieron que soy como muy... No, y me gusta también pensar fantasioso y esta cosa, ¿no? O me ataca así, ¿no? Y la señora de ochenta y el chavo de catorce. Ansiosos por hacerse una foto conmigo en la que los estuviera abrazando. La señora me pidió un saludo para su marido. Y el chavito me pidió un saludo para su mamá. ¡Guau! O sea, todo el tecruzado, ¿no? O sea... Y entonces nos salimos de ahí y llegamos a donde ya están los un poquito mayores, dieciocho, veinte. Y me reciben con que van a tocar nubes. ¡Eh! ¡Qué chido! No, pero queremos que la toques con nosotros. ¡Claro! Yo pensando, güey. ¿Qué? Padre, voy a tocar en un aula con estudiantes. A ver, préstame tu bajo. No, no manes, no sé, güey. De estos que lo usan como de brasier. Dije, no, a ver. Ahí ya está chido. No, güey. No, cuéntala tú. Güey, vieja el último, ¿no? Y entonces yo me volteo muy mono. Y con el baterista. Slow. Slow. Ya llegaste. ¿Sabes? Fue la clase maestra del día. ¿Qué? Me sentí como en whiplash, ¿no? Sí. Ah, sí. Y tocamos nubes y entonces con un breakdown para que cantara la gente, porque por supuesto ya había público. Alucinante. Alucinante. Y entonces, respondiendo concretamente a la pregunta. Les prometo que ya me voy a callar, ¿eh? Respondiendo concretamente a la pregunta, Javi, querido. Nunca te calles, abo, por favor. No, por hoy. Antes me acababan los cassettes, ahora me acabo los USBs y esas madres, güey. Entonces, bueno, les prometo que aquí ya leve la nieve. Tiene que ver con la formación y con la emoción que te genera. Cuando yo descubro que bandas como Caifanes, como Fobia, como La Maldita, como Bon, como Rostros Ocultos, como cualquier banda que me menciones de los finales de los 70, 80, en el ritmo peligroso, bandas que ya no existen como Luzbelo, La Cruz de Tijuana, o Punto y Aparte, que eran las bandas de Comrock que estaban padrísimas. ¿Cómo les generan emociones a los chavos? Y no es que no les guste a lo mejor el nuevo de Franz Ferdinand, ¿no sabes? Estas bandas muy modernas o muy nuevas. Pero esta conexión que tienen con la música vieja, que todos se empeñan además en decirme es que la música vieja estaba mejor hecha que ahora. No, es diferente. Había otros compromisos, había otras consignas, otras formas de aprendizaje, luego cómo sacabas, cómo echabas fuera lo absorbido, ¿no? Claro. Y ahora es de otra forma. Pero sí hay gente que se emociona con la música nueva. Entonces yo te invito a que si no vas a hacer reggaetón o dance noventero, pues hagas tomas completas con tu guitarra. Si vas a hacer covers, hazlos increíble. Pero yo te retaría que hicieras versiones. Claro. A que te adueñes de la rola y la saques como mejor te plazca. Y entonces habrá quien le guste, habrá quien no le guste. Pero yo creo que es una buena forma como de hacer ejercicios hasta de, para entender un poco tu capacidad como creador de algo. No solamente en la música, eso creo que aplica para cualquier arte, ¿no? O para cualquier actividad a la que te dediques. Y aquí sabes por qué estamos aquí y por qué están los chavos con el rock y siguen necios aunque el rock esté a la sombra. Les prometo que es lo último que dijo por hoy. No. 1900, década de los 70, finales de los 80. Y todos nosotros tuvimos que echar una lucha así cuesta arriba, así una embestida machín. Contra Juan Gabriel, Camilo Sesto, Rocío Durcal, José José, todos estos grandes baladistas de los 70, principios de los 80, porque el mercado estaba copado por eso. Todas las radios, si no escuchabas el triste, escuchabas la gata bajo la lluvia, si no escuchabas, la que me digas. Pero eran ellos, ¿no? O Camilo que era un gran cantante con unos arreglos increíbles. Bueno, José igual, Pepe, que era una cosa sensacional. Bueno, la Durcal cantando mariachi. Y decía, puta, no hay espacio para nosotros. Yo no oía las rolas de taxi en la estación donde tocaban estas rolas, ¿no? De taxi de mi banda. Sí, sonábamos por ahí en AM sobre todo, en Radio Capital, en Radio Éxitos, en La Pantera. Pero era más programación en inglés y sonábamos como en programas muy particulares. Pero de pronto me parece que eso genera un, ¿sabes? Como meter aunque sea la punta de la uña para que no se cierre la puerta, ¿no? Y la dejas ahí medio entreabierta y luego pues ya empujas el dedo y luego dos y luego pues ya te clavas chido, ¿no? Ya echas caderazo y a ver, a él les va, ¿no? Bueno, creo que haber enfrentado eso sin quererlo, porque además no era que tuviéramos una lucha. O sea, vamos a las convenciones de BMG y todos los que te acabo de mencionar eran artistas BMG. Y entonces nos pasamos un fin de semana de fiesta con todos, con Pepe, con Rocío, con Camilo, con Juan Gabriel. Que fin de semana de locura en Cancún, en Vallarta, en donde me digas. Y era eso, hablar de música y hablar de una carrera como la de Juan Gabriel o la de José José o de la misma Durcal o de cualquiera de ellos. Y entonces descubrir que ellos también habían tenido que enfrentar, ¿no, Camilo? Bueno, cuando sale Camilo, pues el mercado lo tiene copado Rafael, ¿verdad? Y cuando sale Rocío, el mercado lo tiene copado Rocío, jurado. Y cuando sale aquí José José, pues era Marco Antonio, ¿no? El lujo de México, que era una cosa sensacional. Sigue siendo. Pues bueno, yo decía, y entonces, hasta que un día llegué a mi tienda favorita para hacer el súper del momento. Y están, ya sabes, los acomodadores de discos de CDs. José Odurca, José José, los Caipanes, la Maldi. Fue así de, ¿what? Puta, qué chingón, cabrón. Y ahí ya estaban, o sea, es que todos esos espacios, en la mayoría del tiempo, son pagados, ¿no? No es que llegues y pongas tu disco hasta arriba y, ¡ay, qué padre! No, 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 no. Si no pagas, estás hasta abajo del estante. Pues nuestro disco, a la altura de la vista, de los que medían como unos sesenta y cinco. Sí, claro. Sí, así de, no, 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 no. Bueno, imagínate llegar a otro país y encontrarte eso. Colombia, Venezuela, España, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, diferentes ciudades de los Estados Unidos. Y tu disco ahí. No, güey, no, no. No me imagino la sensación. Y entonces es cuando descubres, no que vale la pena, yo lo tenía descubierto desde que me acuerdo, aunque no hubiera grabado nunca un disco, creo que no habría hecho otra actividad en mi vida. Y seguramente viviría debajo de un puente y, ¿sabes? Todo mal, con mi carrito del súper, ¿no? Un poco más andrajoso que hoy. Yo siento que te tienes que quitar de prejuicios musicales. Si te puedes quitar todos, mejor. Claro. Pero quitarte los prejuicios musicales viene bien porque te permite descubrir y eventualmente disfrutar mucha música que tú creías que no era. Dices, no, este güey está medio Leandro, ¿no? ¿Sabes qué? Oigo de tres años para acá, a la par de todos mis antihuitos y a la par de todo el rock moderno, me encanta Justin Bieber. Es buenísimo. Me encanta Selena Gómez, me encanta Lana del Rey, bueno, de las de la vieja. La Guardia me gusta mucho, eh, eh, yo te digo que ya es tu nombre mayor. Bueno, Katy Perry es una cosa espectacular y el sonido y la rola y el concepto, pero además cómo conectan con los chavos. Sí, claro. Cómo conectan con los papás de los chavos, cómo hablan de la realidad de los chavos, de esta... Digo, los Gaties y toda esta cosa moderna digital es bien padre, pero yo sí extraño el mundo sin internet y sin celular. Sí, sí lo extraño mucho, porque ahí está todo. ¿No sabes quién es una banda que se llamaba Dr. Feelgood? Dr. Feelgood, o sea, el Dr. Siéntete Bien, que por lo regular era el dealer de la heroína, ¿no? Y estos güeyes con Wilco Johnson, y eran una banda de eso que le llamaban protopong a mitad de los 70s, que era alucinante. Y le oyes, oye, parece que es un disco que grabaron antier, de una banda rabiosa y que son como robóticos. Y dices, puta, ¿qué les pasa a estos güeyes? O Divo inclusive, ¿no? Ya un poquito más del principio de los 80. Que eran muy avanzados y muy evolucionados, y el día de hoy los oyes y dices, güey, qué barbaridad. Pero luego te vas para atrás y oyes un disco de Glenn Miller, sin multitrack, en el que la gracia era que tenían dos canales y cómo acomodaban los micrófonos para captar a 50 músicos. Y hoy siguen sonando impresionantes. Al mismo tiempo. Sí. Y pones un disco de Glenn Miller de 1945, no mames lo que suena, no puede ser. Entonces creo que quitarse el prejuicio tiene que ver con eso, ¿sabes? Con no... Digo, es muy difícil cuando... No puedo evitarlo. Es muy difícil cuando la radio, la radio por internet o quienes distribuyen la música, se encargan de generar una moda. Yo estoy seguro de que todos los que estamos aquí nos caigan la cereje. No, a mí sí me gusta. No, a mí no. No te gusta la cereje. Bueno, tiene una parte armónica que está bien interesante. Justo antes del coro que hacen un disminuido ahí extraño. Na, 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 na. Es interesante. O sea, sí está muy así de máster, ¿no? Sí, es de gente grande. Claro. Pero luego yo digo y dices, no, Dios mío. Pero bueno. Todos nos la sabíamos. Bueno, nos sabíamos hasta el baile. Y a mí me cagaba. Pero me la sabía. Y la Macarena, igual. Y entonces es esta cosa de repetición, 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 repetición. Y por qué te gustan tantas rolas que no tendrían que gustarte. Que a mí me gustan mucho. Grabé muchas de ellas. Como ti, tímida. O estas cosas que están muy, muy, muy de moda el día de hoy con los reencuentros y las giras de artistas compartiendo escenario. Y el noventas y todo esto, ¿no? Creo que, creo que eso es, es importante que oigas todo, que le entres a todo sin prejuicio. Y, y, y por ahí te llevas una sorpresa bien padre. Y si no te gusta, pues no te gusta y ya está. Pues tampoco es a huevo, ¿no? Pero tampoco lo ataques. Sí, claro. ¿Sabes? Si no te gusta, pues le cambias. No te hace más intelectual. Le cambias, ¿no? O sea, si no te gustó el nuevo sencillo de J Balvin, pues no lo oigas. Si no te gustó el nuevo sencillo de Los Caifanes, pues no lo oigas. Y si te encantó, pues óyelo hasta que se te...